hola a todos bienvenidos a canal vamos a ver las ofertas de los supermercados Lidl para el jueves tenemos dos secciones de bazar vamos a ver una de las dos relacionado con la sección de manualidades donde nos traen desde hace tiempo que no nos traían esta sección algunos artículos interesantes que en alguna ocasión os enseña alguno de estos y que os dejaré próximamente en algún short alguno que he ido utilizando durante este tiempo en el caso de que vayas a comprar online no te olvides que desde el 9 de marzo hasta el 8 de abril superando la compra de 79 euros con el código que os aparece envío gratis los gastos de envío estándar de 3 euros con 99 te los ahorras si hay algún complemento extra como puede pasar en alguna herramienta de 1 euro con 99 de 5 euros dependiendo del artículo esos no pero los estándar de 3 euros con 99 superando la compra así que te los ahorras no te olvides de comprobar siempre el catálogo de la tienda donde vayas a ese día hay más de 600 tiendas y no siempre están todas las mismas ofertas ni todos los artículos ni al mismo precio vamos a echar un vistazo a una de las dos secciones y recordar que en el otro canal en el de ofertas promociones y sorteos aunque tenéis la información dentro de la sección de los comentarios os dejo la información los otros canales tenemos ya las ofertas que os he comentado de alimentación y recuerda que la encuesta de música se ha pasado al canal que se llama igual que este lo único que a mayores es tv ms welly pv marcadores permanentes nos vuelven a traer los marcadores permanentes para este jueves y si no puedes ir y andas detrás de artículos de esta sección lo puedes comprar en web cuesta unos 5 euros los gastos de envío son estándar de 3 euros con 99 si vas a comprar online solo esto pues no te merece la pena mejor ir a tienda porque te cuesta casi lo mismo los gastos de envío que lo que es el artículo marca marabú nos vuelven a traer rotuladores textiles estos rotuladores textiles en alguna ocasión nos les he enseñado hace años una compra que os dejaré de manualidades dentro de descripción del vídeo de hace del 2018 creo que fue esa compra me van bastante bien todavía están en uso les uso de vez en cuando para tema de textil y cuesta unos 5 euros solubles en agua pues otro de los artículos que nos los vuelven a traer al igual que a unos 9 euros 8 euros con 99 lápices de colores para bellas artes que son además aptos para papel para cartón y para madera otros artículos que nos trae el líder pues para este jueves y que puedes comprar antes en web tenemos rotuladores de acuarela que habrá tres modelos de pack a un euro con un 99 estos hay que ir a tienda online no se puede comprar y al mismo precio rebajado de la marca y una y dosis rotuladores gruesos o finos en estuche y otros artículos podemos comprar bolígrafos de tinta de gel de 30 piezas a unos 5 euros 4,99 próximamente en un show os enseñaré los los bolígrafos de tinta por si les queréis echar un vistazo o no les has visto nunca y de la marca marabu nos traen las pinturas textiles con efecto 3d las de purpurina que en ambos casos costaría unos 5 euros 4,99 y que han venido en más ocasiones si queremos la pintura efecto tiza habrá seis modelos de la marca marabu nos hace ir a tienda a unos tres euros y nos rebajan un 20% un set de pinceles es infantil este sería la bolsa puede ser que sea una interesante idea por unos ocho euros dos euros rebajado para regalar para los peques para que disfruten se relajen pinten y además de este artículo pues tenemos un set de pinceles infantiles que costaría unos 3 euros que tenemos que ir a tienda por un euro más tenemos libro de plantillas de dibujo que como veis nos dice que otros clientes están comprando y quedan pocas unidades pues estos serían los artículos para plantillas para dibujar a 3 euros con 99 y luego además de estas plantillas otro de los artículos que ha venido en más ocasiones que en esta ocasión hay que ir a tienda es el set básico de aerografía que ha venido en más ocasiones y que cuesta unos 17 euros tiene batería integrada para conseguir efectos de spray creativos un artículo que hemos visto más de una ocasión que otro artículo te puedes encontrar para este jueves los libros de colorear para nosotros con tapa blanda cada libro pues costaría simplemente disfrute viaje de fantasía hemos visto el de bosque encantado de las mandalas estampados tapa blanda costaría el libro de colorear con 80 dibujos motivos pues el precio que acabáis de ver que serían unos 5 euros de la marca stanley tenemos un set de dibujo que le han rebajado a unos 5 euros lo único que aparece pronto online y en el caso de la pintura acrílica lleva ya unos días con la sesión de que pronto online pues que van a reponer y si no le puedes comprar online nos dice que va a estar este 16 de marzo es de 200 mililitros hasta para distintas superficies como plástico madera vidrio y cada bote va a costar unos 5 euros más artículos de esta sección en la sesión de manualidades y accesorios tenemos de la marca 3m las cintas para manualidades de doble cara que nos cuesta 3 euros con 49 nos dice que son finas extra fuertes y finas permanentes hay varios modelos a 3 euros con 49 de la marca 3m ya sabéis que cuando salen manualidades pues no suelen traer de esta marca o de la marca o pues pegamento además vamos a encontrar distintos set de manualidades que aquí la tienda 2 euros con 49 6 modelos de manualidades a 399 y luego tenemos mosaicos de goma que este artículo no suele ser habitual que habrá cuatro modelos Lidl nos enseña dos de los cuatro plaquitas de goma eva auto adherentes con purpurina son 432 pegatinas de goma en ocho colores y costaría pues unos 4 euros que más artículos tenemos en la sección de manualidades para este próximo jueves tenemos puzzles de colorear que habrá cuatro modelos hay que ir a tienda no se pueden comprar en web y va a costar cada uno de estos dos euros con 99 y estos algunos de estos pues ya les hemos visto pues en otras ocasiones imagen 3d móvil tenemos a un tigre como habéis visto una sirena y además de este de este puzzle tenemos novedades que son perlas y avalorios 7 euros con 99 tenemos distintos modelos producto estrella del líder y cuesta unos 8 euros pues estos botes que les puedes encontrar en cualquier otro sitio relacionados con la sección de manualidades pues nos va a costar 8 euros y sí que se pueden comprar en la web de Lidl España seguimos viendo más artículos sección de manualidades y además de estos botes para hacer collares pulseras o lo que nos venga en mente pues tenemos cuadernos los cuadernos a cinco que son dos unidades o el cuaderno a cuatro en ambos casos la unidad o el set costaría unos tres euros y luego lo que nos trae es una pistola termoselladora que costaría pues unos cinco euros esta es una pistola termoselladora básica que puedes comprar recordar que en el canal de hace años os enseñe una que era un poco un poco mejor y próximamente os enseñaré recordar que os enseñaré por el mes de septiembre una compra donde os enseñe pues una pistola básica termoselladora de la marca parsal más artículos que vamos a tener es el sello de autocomposición que cuesta tres euros con 99 que hace un par de años también en otra de las compras os enseñe estos sellos de autocomposición que hace bastante tiempo que no los traía no os lo comento por si andáis detrás hace mucho tiempo que no se podían comprar en un supermercado líder y luego tenemos como decía pegamentos de la marca u nos traen los tablones de fotos con cuerdas de madera de pino cuerdas lineales vamos a tener varios modelos y nos va a costar pues estos tablones de fotos con cuerdas unos 12 euros recordamos los gastos de envío estándar hasta el 8 de abril y además de este tablón pues también nos vamos a encontrar pues con otro tablón de fotos lo único que esté con cuerdas en forma de rombo y que puedes comprar también en web de madera de pino con 20 pinzas para postales para poner notas para poner nuestras fotos fotografías y ya vamos terminando pues en la sesión de manualidades hay un poco de todo y nos vuelven a traer lo que son el marco de fotos de color negro para colar rectangular tenemos una mesa que cuesta unos 12 euros la mesa de luz led de 4 vatios tres niveles de brillo unos 15 euros hay que ir a tienda y en el caso de esta lámpara led de escritorio de bajo consumo que como veis hay tres colores la base la tenemos en un color rosa en un azul celeste y en un verde unos 15 euros con tres niveles de de regulación pues habrá que ir a tienda en web no se puede comprar y además pues tenemos la lámpara led de escritorio de pinza la de base unos 15 euros respectivamente hace poco hemos tenido el reloj el radio controlado que os he dejado información y el blog en el mswelly.info en la página web y también en el otro canal nos traen ahora un reloj de pared que costaría más barato unos 5 euros el marco de fotos para colas de color pino de color blanco está agotado 11,99 y las barritas termofusibles pues sucede lo mismo y este es en sí las ofertas que te esperan en esta sección recuerda siempre comprobar el catálogo de la tienda habitual para confirmar y no os olvidéis que siempre en la web hay más artículos relacionados con esta o con otras secciones nos vemos en el siguiente no os olvidéis si queréis suscribiros o dar al like y hasta la próxima